Vuelvo a crear un canto para poder existir Para amarte en la tierra, las llaves y sobrevivir Para curar mi corazón, para lento, el rayo a cubrir Para el espíritu de mar y el mundo llenar al fin Y yo no nací sin caos, yo no nací sin fe Mi corazón pega fuerte y mi patrita a los que no sienten así perseguir A la felicidad, voy a crear un canto para que sigo el resto Para moverte a mi país, ese es el canto y el cielo brotar Para moverte a mi país, ese es el canto y el cielo brotar Para moverte a mi país, ese es el canto y el cielo brotar Yo no nací, yo no nací sin caos, yo no nací, yo no nací sin fe Mi corazón pega fuerte y mi corazón, para evitar a los que no sienten así perseguir A la felicidad y así perseguir la felicidad Es un derecho de nacimiento, es el motor de nuestro movimiento Porque reclamo libertad de pensamiento, si no nací sin cohesión por el tiempo Es un derecho de nacimiento, cuidar los frutos que dejan los sueños Que no sienten así perseguir la felicidad y sin cohesión por el tiempo Y ese es el canto y el cielo brotar Para cantar por el mundo, con el que quitar Que lo quiten al ojo de los luchos que les ojo conmigo Para que el oro robo no de comporte nuestras 버�encias que tiene que sobreponer puentes a tu repartir. Para elevar mi campo, para hacer lo que me da, que conmigo soltamente su fidelidad. Para mi Dios no te lo sabe, yo me estoy en manzana. Para elevar mi campo, para vivir en paz. Yo nací, yo no nací sin casa. Yo nací, yo no nací sin fe. Mi corazón que me acuerde, para los que no sienten así perseguí. A la felicidad, que es un derecho de nacimiento. Es el motor de nuestro movimiento, porque reclamo libertad de pensamiento. Si no la pido es porque estoy muriendo. Es un derecho de nacimiento, comer los frutos que dejamos sueños. en una sola voz, un sentimiento, y que este grito intimula este viento. Es un derecho de nacimiento, es un motor de nuestro poder.